Están haciendo un complot, los bailarines que no dan a traición Están haciendo un complot, están haciendo un complot, venga Tú corre, tú corre Se fué, se fué Se fué, se fué Lo piché, lo piché Se están yendo, se están yendo Se fue el dos ya, se fue Se fue el daño, se fue el daño, se fue el daño Pero es el carro de solo un metro Vamos para dentro, vamos para dentro Guarden la palma, guarden la palma Se roban un carro Yo creo que nosotros, yo creo que podemos irnos ya, estamos levantando muchas sopechas Ya no venga señorita No, yo no sé quiénes son ustedes Vamos a besarnos, venga Vamos a besarnos, vamos a besarnos ¿Cómo que nos vamos a besarnos? Ven, ven, ven Bésate con nosotras, no con ellos Déjenme blindarme de la boca Ay dios ¿Cómo es así? ¿Un beso dónde? Vecinos 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 ¿Cómo está? Perdón ¿Qué otro espina de mi traje? Que lo chule al sugar daddy y que la chule Ven Si, 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 no sé No A decirle que chulen al sugar daddy A ver, deja ver Necesitamos hablar de los bailarines No, los bailarines nos dejan a nosotros, ya nos acabó la hora de ellos No, no sé, dónde ellos están, ellos fueron como a comprar algo, no sé Ay, me dio un paro, ayuda Ayuda, no veo nada Ay, mi hueso Ayuda, no veo Ay, mi madre Ay ¿Y quién es esta mujer que está preñada? Ay, ay ¿Usted está tomando alcohol, señorita? ¿Usted es la única que está sobria? Eh, sí, perdone Eh, sí, Cariño, sí Ah, está bien Díganme, ¿cómo le ayudo? No, no, era para saber si usted estaba jugando a esas mujeres para que el alcohol no... No, claro que sí Dímelo patrón, un abrazo desde PR ¿Me quieren pasar con ella? El privado, cabrón Vámonos, hay que dejarla, dejarla, vámonos, vámonos Yo tengo pan de fotos ya, como quiera vámonos ¿Tenemos descuentrado aquí al sugar daddy? No, 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 déle mal a ese, que es el más pariguayo Vámonos, vámonos 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 Mira, te tiran los trompas, esa mujer está loca Vámonos de aquí, vámonos, vámonos, vámonos Ya tenemos toda la información Al final ya no hicieron nada, pero... Eso fue una frascura Yo voy para el puti, me voy a tirar una foto y la voy a subir a Instagram ahora Ahí sí Vamos para la guagua, que voy para el puti, me voy a tirar una foto y la voy a subir a Instagram ahora mismo Sí, 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 vamos a subir una Ahí pues se nos llevan las guaguas, maestro Nos la roban Se nos llevan las guaguas Se nos llevan las guaguas Mira el GPS, a ver, mira el GPS Ellos se los llevan porque si los tequilas de manita está ahí atrás, de manita ahí atrás, venga Revista el GPS, a ver si nos encontramos a ellos Se nos van a dar la guaguas Vamos a robarnos la tecla que yo tenía, me, 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 me... El más pariguayo es el más tigre de todos ¿El más pariguayo? Para que esté claro El más pariguayo El más tigre fácilmente Vámonos en esta Y tú lo dejaste ahí No loco En verdad yo tenía que Yo porque no descubrí el loco Pero si yo lo mataba Ese pana Pues esta vaina Te ha quedado maestro ¿Cómo que te ha quedado? Esta una de gasolina Tú eres eléctrico Dale para allá Por la batería Está jalando Está jalando Dale para allá Digo el loco Mírala aquí Mírala aquí Ahí la encontramos Buen Mírala de Jambotá Loco Son unos malos ellos Son unos malos Sí Unos malandros Vamos para el puti Con la ropa de nosotros El hueso Una jipeta Un avión Ahí mi madre Vámonos para el puti Digo ya venga mani Ya venga mani Para que caiga ya cualquier vaina Maestro Usted no se acuerda Ese puti Era de la gente De chapo Y esa gente Tanto de irte bajo tierra Yo lo dudo Que está abierto No pues nos tiramos La foto en el frente Ahí de allí antes Hijo de tu mai Pero tú no Dios mío Esos tigreses Se le meten a uno De maldano En medio Llamalo Llámalo 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 Están en la tesla Están en la tesla Están en la tesla Están en la tesla Por aquí En el puti ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dentro Ven paquétalo 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 Súbete 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 ¿Por qué lado? Por la gasolinera Por la gasolinera Por ahí Aliquienla 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 ¿Para atrás? ¿Fue para acá? Sí, sí Por aquella Nosotros lo mandamos Por ahí adelante Tranquilo Míralo allá Para atrás Para atrás Para atrás Se meten como Para las ruinitas Que están por ahí Por el plato ¿Para la derecha O para alguien? Para allá Para la gasolinera Por ahí Por ahí Por eso hay un caloncito Por los calones De adelante Quedó blanco Por ahí ¿Por aquí? Sí Fue por aquí Se metieron No sé si fue Para confundir Proviéndale Bando Seguridad ¿No pincharon? Esos bailarines Esta guagua Está dañada Loco El motor Hay que cambiar Vamos a cambiarle No, no Vamos tirando la foto En el puto En el malito Ellos son unos tigres Llama a Manny Llama a Manny Para hacer la tira también Corre, corre Llámalo Llámalo usted Que no me lo coge No tengo el número Ya Ahí está San Vamos a quitarme el poloche Y Manny ¿Dónde está? Llámalo Llámalo Dame Llámalo Está bien Llega el puto Y para tirar una foto Ven Diga Que noche más rica La vamos a subir Ven Ah, perfecto Ahí se llevo Y para allá Ahí tú vas a ver Si Si No la vamos a Ay, maestra Show sorpresa Para todas las mujeres Como así En el casino Loco Por ahí ven acá Oh Seguro solo bailarines Serían los bailarines Tú vas a ver Son los bailarines Que están en el casino Tiene que ver Ese Vanilla Unicorn Aquí O lo quiere tirar Una de ustedes De la foto Una de ustedes Dame Yo creo que va a tener Que tirarla tú Loco Ah, es aquí Es aquí Los carteles Vengan aquí 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 Tú vas a ver Problema Tírala Tírala Loco Estamos aquí ¿Dónde tú estás? Con el de 30 Y esa jeepeta Ah, ese es Es el, ven Quieres de la macra Ven, ven Y Andrés Maestro Ese 3D Me estaba matando Vengo foto Y video Mándame la foto Ven Y vamos Para el casino Para ver Que es lo que hay Ya Maestro Si son los bailarines Los vamos a bregar Escuchen Mañana la despedida Mía de soltero Yo espero que ustedes Vayan, ¿verdad? Claro Nosotros vamos Bueno, eso Dique despedida Y vaina Dame Manda la foto Mira Entra a la galería Le da a compartir La directa con el teléfono Tú estás como el caico Damián Ahí es A la guasubi A Instagram Manny, ¿qué pasó con la vuelta? ¿Qué pasó con la vuelta? Tuve que vestir Meta terrestre Pa' ir Piles bailarines Pero mañana Vamos a contratar La más bandida La más bandida de aquí Sinvergüenza Loco Ahí por esa Ese Ese Eva La más bandida Con los muchachos Ya, no, por el nombre Ay, sí, sí, sí Ay, sí, es el celo De la mujer suya Maestro ¿Quién? O se pone celosa O lo matan ¿Quién, quién? ¿Es verdad? ¿Ella es celosa con Eva Conmigo? Sí Mi hermano Pero Eva está oficial Ustedes ni lo sabe ¿Qué Eva está oficial de mí? ¿Cuándo ya lo dijo? A mí me lo confesó A ella Bueno Es que hay un ser morrenote Ay, Dios mío Eso está agregado Maestro Una pregunta ¿Usted quiere ser el padrino De la boda mía? ¿Cuánto hay que dar? ¿Cómo cuánto hay que dar? Ni un puesto Como así El padrino Yo soy padrino De todo el bundazo Aunque este Que se llama el padrino Pues tiene que ser El padrino De la boda de su amigo Está bien Yo pongo otro No, no, no Mentira Yo le dije que sí Ya hay que Guapo Que te llame el padrino ¿El cojo uno? El cojo, sí ¿Qué pensará Nelly? Tu guapo Yo le puedo online Para que ya vea mi perfil Y cuando entre Vamos Oiga, maestro Trate de La rebalosa Es chismoso Él se la llama de una vez La rebalosa La rebalosa Se la llama de una vez Se lo dice a las mujeres ¿Es verdad? Sí, tú sabes cómo son los amigos Dame a decirle a la rebalosa Dame, yo te digo Para Bebé Rebalosa Oye Llámate a la mujer mía O a Nelly Y dile que mire Listo Hazte la víctima Tú sabes Un choque Estamos en el post Y dándole el hueso Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Y ese bebé? ¿Quién es que anda en ese bebé? Tengo contenido Ya Si deme que Más allá dos Que le está pasando ¿Qué es lo que? ¿Papá está por aquí? ¿Cuándo acaba ese grito El de nosotros? Vámonos Vámonos ¿Y papá está por aquí? ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La mujer tuya me lo cojo ¿Eh? ¿Ahí dónde está? Hombre, yo no lo veo ¿Quién no lo coge? Rebalosa La mujer de Baja De Mane Cinturón ¿Qué Nelly lo cogió? ¿Tú tienes el número de Nelly? Claro que sí, yo lo tengo, déjame ver Ya, déjame ver Mi madre está guaguanos Sí, se apagó Ve Deje esto aquí Ya, deje esto aquí Ya estamos en mi mitad Vamos a llegar corriendo Ven, llévanos ahí Que también se dañó Nos está casi quedado Corre, corre Vamos para el casino, corre Para el casino Vamos con un carro Dale para allá Vamos aquí mismo Dale para allá Vamos casi quedado Remandó anoche también No es Ah, pero mira Está bien Maestro Ay, mira la Tesla aquí, maestro Mira la Tesla Eso solo bailaría En el casino Lo podemos sacar de ahí adentro Yo la llamo ¿Quién te quiere? ¿Por qué esa máscara, máscara? ¿En qué tiene? Ven a buscarme en garaje Miñuco El de Armando Sí, está bien Espérame ahí Con un sitio y panomita El que se llama ¿Cómo que se llama? Este es Diller El mío mío No recuerdo, ¿no, hombre? Vamos Álvaro ¿No te acuerdas? Mira, está bonito Lo tenía en mi lado yo Vamos a ponernos Sí, sí El hueso El huesazo Álvaro ¿Qué viste? Este es más espectacular Tiene este casino Sí, sí Yo me imagino que sí Ay Vámonos Es la culebra Vámonos Ay Vámonos, ven No, es un casino Aquí no me puedo joder mucho Bueno Saludos Díganme a ver ¿Cómo está todo por aquí? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios Qué bueno Vienen a jugar Los juegos, las ruletas ¿Qué? ¿Cómo es con cuarto aquí? ¿El qué? ¿Para el party? ¿Para potar? Sí Ah, pero hay un party arriba, ¿eh? Sí, el party Ah, pues vengan, sí Vamos para el party, ¿eh? Ah, vamos para el party Sí, papá Tengo que revisarlo Antes de que ustedes puedan subir ¿Es verdad? Sí, porque no se puede Entrar con el momento, por favor ¿Pero tú tienes el momento? Sí, pero tú tienes el momento ¿Nosotros somos empresarios, eh? No, no, no No pueden entrar con alma, señor ¿Y entonces quién la guarda, las almas? ¿Cómo? ¿Quién la guarda? Yo se la puedo guardar aquí Y si usted hace likiliki 4532 No, 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 no No, no, no ¿Dónde está para tirarle foto, con No, no, no Está bonito bien para afuera loco pero ese no el carro que estaba el otro día que a mí me saca una miel de carros viste un carro maduro de ahí ese disparate loco que está aquí por gasolina tiene que revisarlo para ver si verdad es pero ya la guardamos afuera esta máquina como el papo está aquí en el par en el par y no es por el hotel está ella montando bicicleta borracha a ver si yo quiero decir la mujer mía pues yo creo que yo no tengo una ven bloqueala por cual hotel es para allá arriba ven 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 llévame allá tu mujer entró ahí tú la viste llámela llámela y dígale tráela para acá loco tráela para acá para el par y dile que hay un party en el casino y dile que si ella vio el instagram como ustedes son manas lo que subió el cojo tú le dices le decimos ya nos revisaron coge lo tuyo y tú no lo hagas nosotras saca esto y le da la de damián ya yo cogí lo mía ah ya yo creo que hay que dar la suya maestro ojalá suya maestro un anillo con el que aprieto los gatillos no no hay algunos cuantos que yo no he revisado a que aparecen de ma a cual es ma espere se espere se espere se vamos a hacerlo en orden vamos a hacerlo en orden vamos a hacerlo en orden venga 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 a ver voy a la puerta venga aquí venga 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 usted no me ha revisado a ver lo revisaron también a mí que me falta por revisar agüita ma a él es el único que le falta tengo que revisarlo de nuevo señores porque usted ha salido para allá no puedo pues estaba ahí en esa máquina del casino no puedo señores él son una reina del casino venga 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 cojalo 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 revisa 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 venga vámonos eo eo hasta me la mani bien ahora pa a ellos me revisaron ahora mismo venga no no yo llegué primero y tú me revisó y doctor venga venga los tigueres míos nosotros no tenemos nada ya pueden pasar pueden pasar al piso 4 piso 4 dámelo mía dámelo mía revísame otra vez que truco de cámara hicimos loco wey que truco de cámara tenga yo te lo he presentado a ti va a ser mi amigo también va a ser mi amigo creo que te ha pasado a mí no me dieron a mí no me dieron nada pa cuáles yo ni nada guay si vengan pa acá ella está aquí en el casino en el primer piso está vacío aquí pero aquí no hay nadie es la piscina pero los bailarines va a empaquetar ¿dónde está la piscina? ¿dónde está la piscina? ay guay tira uno de aquí vamos galo vamos galo es pa que tengan a los bailarines vamos galitas señor eh usted tiene bebida quiere bebida tenemos bebida ¿podemos meternos en ese jacuzzi? estoy privado estoy que tenemos dinero necesito romo quieren romo cual de lo que sea nos metemos ustedes tienen que ser ricos para poder meterse nosotros somos ricos feos matamos aquí adentro ya se le ve el flow como que de pobre a usted ¿de verdad? ay ay dios mío esto es todo hombre yo no entiendo ay ay dios mío tira ni pero por qué usted se entran acá venga vámonos de aquí que nos están votando vamos vamos galo a los bailarines yo no sé bailarines ¿te quieres bebida? ey ey ven acá ven acá ven acá yo no romo no puedo beber después hay problema ¿qué? oye oye hay que tirar un tigre de eso es pa abajo ya en la piscina vamos a tirar uno es el primero que empaquetemos solos bueno está bonito aquí miyo para acá atrás que lo que hay maestro no maestro vamos a parar mira me están llamando aquí venga oye que lo que es ven acá wey maestro pero si te quiera un bailecito que me habla tranquilo y yo 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 damo un bailecito para acá atrás callao ven tírate para acá ven no 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 vamos a par de pez par de pez no no par de pez miren acá ven ven vamos a ver el pez no no vean callao maestro tengo maestro espérate pero no espérate espérate no le diga nadie un bailecito nos matamos ¡Ya! ¡Víjelo ahí! ¿Qué bugeé, loco? No sé cómo. Ay, maestro, ese baile salió caro. Me bugeé, loco. Yo no me tiré. Yo no me tiré. Cuando lo cargué, me bugeé. Güey, ¿de qué año se jode? ¿Qué punto va abajo? Güey, ¿en qué piso que ustedes están? El cuatro. Abra la puerta, hasta cerrar la puerta. Que yo soy J. Ay. Ay, Dios mío, volvimos a la vida, maestro. El señor nos da una segunda oportunidad los dos. Venga, vamos para arriba. Somos hermanitos ya. No voy a tirar a nadie, gente. No voy a tirar a nadie ya. Las mujeres que se fuñan, mañana pa'l puti ya. Nos metemos pa'l puti y contratamos bailarinas que no hagan un baile. Pues ya, la vida me dio una segunda oportunidad. Yo no he jugado de con nadie. Mañana no vamos pa'l puti. Eso estaba trancado, Rebalosa. ¿Esto? Pa'l puti ya. El piso, señor. Me equivocé de piso, escúchame. Piso cuatro. Rebalosa, ven. Frenale a Nelly. Pregúntale si ella vio Instagram, ven. Maestro, terminé con la bandida mía ya. ¿Cómo así? ¿Qué hizo? Ve a Nelly que está todo ahí. ¡Mirale! ¡Ay, ay! ¡Mira tu, que yo no veo nada! ¡Ajá! ¡Mira tú! ¡Mira, mire! ¡Tampoco! ¡A salta atrás, cópile de...! ¡Mirale, mire! ¡Mira, mire! ¡Qué decepción bea, mira! ¡Ay, pero, mamá, no te da a ver un excesito! ¿Y si tú, hombre, te llegaba, él a sí, Dios mío? ¡Ay, mira, 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 mira! ¡A 근�o, mira, mira, mira! ¡Qué decención, vea, mira! ¡Ay, ay! su teléfono y el de la gorra y si tu hombre te ve yo no le haga eso es hombre bueno y está haciendo eso es muy bien yo te vi pegar yo te vi pegada mandándolo todo ahí con un hombre que hay mucho pero yo no sé yo sé que iba a haber un chaval aquí pero ¿Qué te vas a decir? De los tan borrachas que está... ¿Qué te vas a decir? Se acabó el pari aquí. Salgan todos de ahí desde el jacuzzi. Caballero, caballero, caballero. Que se de estos coño. Vámonos, vámonos, que no me mordíos aquí. Ven para que bailes, ven. Caballero, ven. Vámonos, 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 que nos vamos a meter presa. Un pa' pa' todo el mundo, otra pa' todo el mundo. Vámonos. Vámonos, puta loco. Puta loco, eh. Vámonos, vámonos de aquí. Van a disparar, van a disparar. Tienen botellas, tienen botellas. Váyanse de aquí hablando. Tienen botellas. Me están prendiendo. Güey, me están dando, me van a matar. Ay, llévame todo, puta. No, 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 no. No, 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 no. Me tienen un pa' nato, me tienen un pa' nato. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Tiro no. Está trancado, está trancado. Déjalo que baje, déjalo que baje aquí. Espérate, déjalo, déjalo que baje. Déjalo que baje, que lo vamos a prender aquí. Sí, 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 sí. Ellos sacan pitores, disparan y de todo. Me dien un tío. Güey, ¿cómo así no...? Me dien un tío. No trancar, no trancar, no trancar. Se complicó. Se complicó, compay. Sí, es complicado. ¡Qué hueso! ¡Abran, abran, abran, abran! Espérate, estamos trancados, estamos trancados, topa. ¡Abran! Para el piso 2, para el piso 2. A mí no me van a mangalar aquí, no, eh. Yo estoy aquí en un hotel y yo no sé dónde yo estoy. Tú no abres. No, piso 2. No se puede entrar para allá. Está trancado hoy. No estamos acá de preso, loco. Aquí saben quiénes somos. Del hueso. Vamos tirando de... Tirando. ¿Cómo queda el techo? Sí, sí, te amo. ¿Cómo te encuentras uno? Estamos trancados. Cerá. Cerá lo de ahí. ¿Dónde es el hueso? Oye, no envío a nadie de aquí en el casino. Vamos para el piso 1. ¿Piso 1? Que el cuarto está cerrado, el cuarto está cerrado, el piso 4 lo cerran también. Cerran todos los pisos. Estamos trancados, loco. ¡La puerta, la puerta! ¡Tengo crotofobia! ¡Me va a dar un ataque de ansiedad! ¡Qué complicó, loco! Si llega la policía aquí, la macamos, brother. Si llega la policía, todo el mundo se manda, todo el mundo se manda al mismo tiempo. Todo el mundo manda a decir al mismo tiempo. ¡Ay, mi madre! ¡Baja uno con una pistola ahí! ¡Baja uno con una pistola ahí! ¡Baja uno con una pistola ahí! La policía está aquí. La policía está aquí. Yo tengo el piso 2. Para mí, sácame de aquí. Hay que matarme a tiro hoy. ¡Oye! ¡Sube para acá arriba! ¡Sube para acá arriba! ¡Ven, ven, ven! ¿En el 4? ¡Sube acá arriba! ¡Ven! ¡Ven, agarrame, loco! ¡Ay, Bobo! ¡Aquí oíte! ¡Cuidado! ¡Identifíquese! ¡Que tú el que entró por ahí extraño! ¡Ay, mi madre! ¡Me va a dar un pespazo! ¡Me va a dar un pespazo! ¡No tengo más chaleco, loco! ¡Yo tenía un chaleco! ¡Pero ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy a los que entren! ¿Quién tú eres, güey? ¿Quién tú eres? ¡Habla rápido! ¡No, no, no! ¡Dale para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Dale para el piso 2! 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 ¡Aquí estamos trincherados en el piso 4! ¡Hueya, tienen adelante! ¡Tienen adelante! ¡Aló! Estoy decepcionado ¿Qué pasa, mi amor? ¡No, dime, ¿tienes que se me hagan? ¡A que me voy a dormir! ¡Yo estoy en mi amor, ahora yo estoy mal! ¡Está bien! en el fondo del mar que viene a visitar cuando se te pasa el humo y de una cuenta de mañana a mi madre que destrucción a barrer loco vamos loco aquí tenemos que matar el que entre y no 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 escondete 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 para que no te vea ella puso el huevo yo creo que el siguiente vamos a barrer estamos presos loco yo lo tengo mal precio yo creo que yo no sé la administración dirá se quitan algo de verdad devuelvan se le quitan algo loco nos metimos nosotros porque estamos secuestran se hagan un suelo si hay uno afuera si hay uno afuera si hay uno afuera venga a recatarnos si es loco mi Dios miño loco loco yo estoy preocupado de todo no podemos salir de aquí no podemos salir de aquí mi madre no lo llevaba para que llegue vuelto a mi casa que llegue a la jena yo no voy a subir no déjame no voy a salir de la puerta no hay nadie en el piso 4 si las mujeres y unos tigres que son clientes y el techo está abierto porque dueños de dejarlos trancados llegue un helicóptero aquí corre mi madre vamos para el gobierno derecho sin que nos reporten ni nada no podía matar esa gente ella va a salir en medio de la calle escúcheme que hago que hago baja en el área verde y baja en el área verde en el techo corre baja bájalo 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 Ese no anda con nosotros Yo vi dos por aquí Fueron dos que yo por aquí Míralo aquí agachado ¿Dónde están? Párense, párense, párense Con mano arriba Párense los dos Con la mano arriba Voy a contactar a tres Y si no se para Le voy a disparar, ¿ok? Uno Ok, se paró uno Párate Ven aquí, ven aquí ¿A dónde yo estoy? Güey, nosotros estamos con Dios Porque escuchamos disparos Nosotros no sabemos de eso Aquí había un pari Ok, párense ¿Dónde están la grama? Por favor Venga, venga Párense aquí Aquí había un pari Nosotros no sabemos de eso Sí, pero estamos tratando Resolver ¿Y qué fue lo que pasó, oficial? Unos payasos Díganse por pelea a las mujeres Yo te cuento Eso aqueroso Ahí entran a ti Los que nosotros no contigo aquí Iban a matar a todo el mundo Vamos a tener que revisar Ustedes No, no, hay problema Hay más gente todavía En el jacuzzi Y en el ascensor Sí, ya los otros policías Están atendiendo a eso Me mandaron a mí Para esta esquina No hay problema Mire, ese de negro Yo creo que estaba El que está allí Sí, mire Ese que está más Eso, usted revisa Yo creo que estaba Sí, sí, sí Oye, tiro Oye, tiro Oye, tiro Para allá atrás Oye, tiro Oye, tiro ¿Están tirando? Tengo a los policías Atendiendo a eso Tranquilo ¿Necesitan ayuda? Yo tengo cuatro aquí No sé si ustedes prefieren Que hayamos quedado aquí Como inocentes ¿Nosotros no vamos buena? Sí, sí Espérate Estoy escuchando las instrucciones A un segundo ¿Cómo que decrición prieta? ¿Cómo que decrición? Yuko del DH No sabe manejo Una mierda de helicóptero Que en el casino Nosotros revisan Antes de entrar Los que vinieron Armao Vinieron fue de de abajo Que en el primer piso Cae como un plátano ¿Cómo? Pero aquí te metes posa Porque usted está Como que yo me voy a casar No veo lo que te he sentado Espérate Ahorita me dan un pojón Uno de ustedes de aquí Espérate No maestro ¿Qué pasa? Nunca No tiene más nada Nada que decir No hay nadie Mire ese de Marro ¿Quién es ese? Ese de nosotros No lo hemos visto aquí No Ese no sé No puede ser Este posa también Caballero Ese no lo hemos visto aquí ¿Nas? Usted es el dueño del casino Mejor todavía Venga Me gustaría hablar con usted Ah ¿Usted no estaba involucrado Caballero en esto? No, no Me llamaron Que aquí pasó Aquí pasó un evento No sé Tenía un hecho Aquí Si armó un tiroteo Aquí arriba Nosotros no podíamos proceder Obviamente Porque no tenemos orden Pero Pedimos permiso A uno de los empleados Que era el que estaba Carlos aquí Él nos abrió la puerta Y todo Entonces tuvimos que proceder Porque encontramos mucha gente Aquí disparando Tuvimos que proceder Con la autorización Oh, oh Ah, pero no agresivo No, no Yo la vi La moja que pasó por ahí Tranquila Oficial Pero hágame el favor Me duele la muñeca Caballero No se toque caballero No, eh ¿Qué haces? Párate caballero ¿Puedes cortar ustedes hasta abajo? Levanta el mano Sí, por favor Ustedes pueden decirme Qué fue lo que exactamente Pasó por aquí Levanta el mano Levanta el mano caballero Ay, mi madre Oye, espérese Me pueden informar exactamente Qué fue lo que pasó Yo estoy como que Claro Vinieron una persona Y extraña Ya Ay, mi madre Llegamos de último La fiesta Y de repente Escuchamos unos tiros Y nos asustamos Y nos acorralamos Caballero ¿Por qué usted porta 142 balas de Un 642 balas Todo el mundo quita esa máscara Eso es mentira Eso es de 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 Eso de Eso de Eso de Eso no Eso no Eso no Yo tengo De esa misma Pues úselo a ver si funciona Prueba a ver si funciona Y si funciona Le doy lo que usted quiera Caballero Levanta la mano por favor Ese caballero Hay que ver que se va a hacer Por la bala que tiene arriba Déjame preguntarle A este caballero Levanta la mano caballero Por favor Ah, a mi Sí, por favor Y usted caballero ¿Por qué tiene bala de .45? Porque yo tengo Licencia de arma Para portar Soy empresario Ok, ok Sí, sí Decía montar en el helicóptero ¿Usted tiene licencia de arma también caballero? Sí, el helicóptero Nosotros logramos batir Eso no es de .50 De la pistola grandote Ok, pues yo no soy delincuente No, pero diga Si usted se la encontró Que pues si tú no tienes la arma La pistola Y él habló mentira Ella habló mentira Ellos son Pero no era de .50 Te la pusieron Era de .50 Me la pusieron Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga